Bueno, pues en esta ocasión, al iniciar su espacio informativo, tenemos el gusto de saludar al diputado César Morales Niño, presidente de la mesa directiva de la 64ta legislatura local. Diputado, ¿qué tal? Un gusto enorme tenerlo aquí en MBM Noticias. ¿Qué tal, Edgar? Un gusto saludarte a ti, al auditorio. Está próximo, diputado, su informe de actividades legislativas. Vamos a platicar sobre este tema que en esta ocasión tenemos entendido no será un informe común, será un informe totalmente diferente. Coméntenos acerca de esto. Así es, decirte que hoy por primera vez el Congreso del Estado rendirá cuentas en conjunto del trabajo que se hizo en el último año. Lo vamos a hacer en el pleno legislativo de cara a la sociedad, donde daremos la información de todas las actividades que realizamos los 42 diputados. Es muy importante que la gente conozca lo que se hizo, porque además es una legislatura que se ha distinguido por su trabajo y por su responsabilidad. Si comparamos el número de productos legislativos, ya sean iniciativas o proposiciones con puntos de acuerdo, pues tenemos que la legislatura, el primer año de la 63, la 63ª legislatura, alcanzó algo así arriba de 900 productos legislativos. Esta legislatura está arriba de 1.450 productos legislativos, aprobados más de 1.000, lo que significa que es poco el rezago que pudiéramos registrar. Y esto es gracias al compromiso que hay en las comisiones del Congreso, al compromiso de los diputados por sacar los trabajos que tenemos encomendados. Y tenemos un sinfín de actividades, te puedo comentar que por primera vez se abre el pleno legislativo para actividades de nuestra responsabilidad, como es foros que tienen que ver con la fiscalización y la rendición de cuentas, foros agrarios, un foro, un encuentro para el reconocimiento de las lenguas maternas del Estado, el Parlamento Infantil, el Parlamento Juvenil, incluso se realizó un foro relacionado con el tema del aborto. Muy cuestionado, por cierto. Que nos sorprendió tanto, porque pensábamos que iba a haber una discusión de ambas partes y resulta que quienes llegaron fueron grupos religiosos. O sea, se rompió el Estado laico, pero bueno, tema de tolerancia, pues adelante, es la casa del pueblo. Y aquí es en donde se deben de discutir temas tan sensibles como este. Y asuntos que se han venido dando de manera muy, muy relevante. En cada sesión, por ejemplo, antes de que arranquemos ya en sí con los puntos del orden del día, ya una vez iniciada la sesión, se le da la participación a un representante de alguna comunidad indígena, de un pueblo originario, para que en su lengua materna dé un mensaje de qué es lo que pasa en su comunidad, qué les afecta a esa comunidad, cómo quieren que trabajemos, qué piensan de la actividad de gobierno. Es parte de la apertura que ha tenido este Congreso. Eso no se había dado antes. No, jamás. Hasta en esta 64ª legislatura. Así es. Y por primera vez, por ejemplo, en la última sesión ordinaria, que celebramos hace un par de semanas, se le dio participación dentro de la sesión a uno de los padres de los niños de la guardería ABC. Entonces, estamos abriendo el Congreso. No es un lugar de privilegio. Los diputados no somos ciudadanos de excepción. Se está trabajando con puertas abiertas. Somos ciudadanos comunes y corrientes. Y esa es la casa del pueblo. Y así lo estamos haciendo. Cuando se aprobó el tema de los matrimonios igualitarios, de una tribuna estaban los que estaban en pro del público y en otra los que estaban en contra. Se generó ahí un ambiente de apertura y de respeto. Lo que no ocurrió con el tema del aborto porque, bueno, se desbordaron ahí las pasiones. Hubo errores ahí de algunos elementos de seguridad que permitieron el acceso a tomar un partido. Se tomaron ya algunas medidas en ese aspecto. Pero, sin embargo, estuvo abierto. Todos esos temas que fueron importantes y que son importantes para ustedes y para el pueblo de Oaxaca, todos esos temas se van a tocar. ¿Cuándo va a ser el informe, diputado? Es el próximo martes. Próximo martes. A las 12 del día, en el pleno del Congreso del Estado. Están invitados los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial. Nos han confirmado su asistencia, por lo que será un acto institucional y republicano, en donde daremos cuenta. Es importante esto porque, bueno, tenemos el informe del gobernador, tenemos el informe del Tribunal Superior de Justicia, pero no había un informe del Poder Legislativo. Y que es importante informarle al ciudadano porque, además, hay que reconocerlo. O sea, el diputado tiene una mala imagen ante el ciudadano porque piensa que, pues, nada más vamos a alzar la mano o a llevarnos el dinero. O sea, tenemos ahí señalamientos. Pero hoy no. Hoy queremos demostrar al ciudadano que sí vamos a trabajar y que hemos trabajado a favor de ellos. Por ejemplo, reformamos la Ley Orgánica Municipal a iniciativa de colectivos de mujeres. Es una iniciativa ciudadana. Y la participación de otras diputadas en donde los cargos de elección popular que son ganados por mujeres y si en algún momento se ven en la necesidad de renunciar ellas y sus suplentes, solamente puedan ser ocupados esos cargos por otra mujer. Y acabar con las concejales juanitas que vimos a inicio de año. Entonces, estamos trabajando fuertemente. Pues, diputado, estaremos muy atentos a este informe de actividades legislativas. Gracias por su presencia aquí en MBM Noticias. Y, obviamente, estaremos, como siempre, siguiendo de cerca el trabajo importantísimo que viene usted haciendo como presidente de la mesa directiva de la 64ta Legislatura Local. Le agradezco su presencia, diputado. Muchísimas gracias por el espacio y, nuevamente, le reiteramos la invitación. Será abierto a todo el público, a quien guste llegar a escuchar el trabajo que hemos hecho en este último año, la 64ta Legislatura. Es el diputado César Morales, el niño, presidente de la mesa directiva de la 64ta Legislatura del Congreso Local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!